Un balón como puesto con la mano que le mandó Diego Fagundes del Uruguayo para el Argentino. Driuzzi lo mandó a guardar, 1-0 lo gana Austin, ¡que viva el fútbol! Un golazo, golazo lo de Driuzzi que manda filtro de balón para Diego Fagundes. Pensábamos todos que se iba a escapar al Uruguayo, manda un gran centro. Y luego de repente pensamos que nadie iba a conectar, es el mismo Sebastián Driuzzi conectando. La manda a guardar, Diop no puede ser nada. Miramos como inicia la jugada, ahí va Colmenich avanzando el balón, es un gran servicio. Maximiliano Uruti, es el mismo Uruti, perdón, que filtra el balón. Y Driuzzi, aquí termina la jugada de Diop, no puede ser nada. Se tira, pero ahora muy poco, gran servicio de Fagundes. No puede Uruti, pero termina Driuzzi. Miró un par de veces Diego Fagundes antes de soltar la pelota. La entrada de Driuzzi sin dejar la botella.